...tori que arrancó jugando los primeros 30 minutos a muy buen ritmo y complicando la selección de Iñaki Sáez. La primera ocasión de peligro para el cuadro local le iba a tener Baraja, Rubén Baraja, pero el que Baraja la situación es Oscar Ibáñez. Así fue Perú, con un galiquio no tan seguro en el fondo, con un Hidalgo que jugó bien en ofensivo al igual que Jorge Soto, pero que defendiendo no estuvieron tan bien. Rebocio sí zafó de ese calificativo abajo en la zona defensiva. Jorge Soto que había trepado, intentaba de esa forma. Luego, Norberto Solano con el centro y el cabezazo de John Galiquio, sumándose al ataque el portero Iker Casillas. Le decía no al ataque a la ofensiva de Perú. Luego Valerón se encuentra, no la termina de mirar la pelota como para darle rumbo de arco y Bañez termina conjurando el peligro. Pero aquí, en el gol de Perú, el único tanto. Mendoza que pica al vacío, la marca delguera, el centro para que llegue Solano, que resuelve muy bien ante la presencia de los marcadores españoles, que ya le caían a Solano. Este inteligentemente, cuando la pelota estaba dando botes, decidió pegarle antes que dé un bote más y la cuelga. La pone por encima del arquero imposible 1 a 0 Perú. Un muy buen momento del equipo nacional, luego Vidalgo, que le pega. Se suma al ataque, Casillas con las justas logra ponerle los dedos. Igual la pelota pega en el travesaño, una opción desperdiciada por Perú, que hasta ese momento era mucho más que su rival. Pero los españoles en dos minutos se encontraron ciertamente en la victoria, primero con Echeverría y el remate que termina en el fondo del arco, el centro desde Vicente. Y la defensa peruana que no le brindaba seguridad a su fondo. Luego del córner, dos minutos después, la pelota nuevamente para Vicente, el centro al área, avisado, se agarra, salta mal. Nadie toma la marca de Rubén Baraja y el segundo gol español, cuando ciertamente no lo merecían, pero eran efectivos los dueños de casa. En el segundo tiempo se naturalizó el partido porque ya hubo muchos cambios, muchas variantes, como por ejemplo la de Tamudo en España, que mandaba la pelota solo al poste derecho de la selección peruana. Del arco de la selección peruana entraba Roberto Silva, ya no estaba Jorge Soto, entraba un hincha peruano ahí a meter Barullo y sobre el final el compromiso Roberto Silva, tuvo una opción como para dejar mucho más de Corozco.